En primer lugar, quería, antes de empezar, a dar por inaugurado este Belén, que a partir de las 11 ya va a dar ese pistoletazo de salida y donde la ciudadanía, con un aforo reducido y unas condiciones que más adelante pasaré a detallar, me gustaría reconocer públicamente el gran trabajo que Paco Alarte viene realizando durante tantísimos años en la realización de este Belén. Este año hemos tenido la ayuda inestimable de la Asociación Belenística de Fuente Álamo y de la Asociación Amigos del Cuco, que están aquí junto a nosotros y que queríamos darle en nombre de todo el Ayuntamiento de Cartagena las gracias, porque han sabido también modificar e integrar elementos que lo van a hacer todavía muy rico porque contemplan casas solariegas muy típicas, villas del campo de Cartagena, así como nuestros molinos, se encuentra el molino derribado en nuestro Belén y todo un largo etcétera que hace esas más de 600 figuras que este año van a formar parte de este Belén. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirle a todos los vecinos de Cartagena que claro que no vamos a renunciar a nuestras Navidades, claro que no vamos a renunciar a que el Ayuntamiento pueda seguir poniendo a disposición de nuestros vecinos ver el Belén cartagenero, pero eso sí, tenemos que hacerlo de una forma mucho más segura y estando todos concienciados de que el aforo es limitado. Por eso vamos a tener seguridad privada de una forma permanente que va a controlar el acceso y una vez que está todo ventilado, todo abierto y guardando el distanciamiento social, con mascarilla todo el mundo, con gel para lavarse las manos antes y después y con un aforo de no más de 30 personas podrán ver el Belén. Esto no va a ser inconveniente para que a cualquier hora, en cualquier momento, las familias del municipio, los ciudadanos puedan venir a ver nuestro Belén cartagenero. Así que hoy estamos contentos porque ni siquiera la pandemia ha impedido que podamos seguir llevando a cabo este Belén municipal y también aportando ideas e intentando, como decimos cada año, mejorar este Belén. Ha sido un año muy difícil y esto nos ha pillado un poco de sorpresa. No obstante, nos ha dado tiempo a confeccionar un Belén con una cenografía totalmente renovada que los cartageneros van a poder admirar durante estos días, en el que incluye, además de los paisajes típicos, incluye casas solariegas, como bien ha dicho la señora alcaldesa, incluye una sierra minera, incluye molinos, incluye diferentes aspectos del paisaje típico del campo de Cartagena. Este año, a nivel nacional, en todos los nacimientos que se están poniendo, se les pone, junto al nacimiento o junto al niño Jesús, una rosa blanca, en recuerdo a las víctimas del COVID y especialmente en recuerdo a nuestro presidente de la Federación Española, Carles Tarragó, que falleció hace una semana por víctima del COVID.